del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio por cerrado el juicio en contra de la elección de Dolores Padierna como coordinadora del grupo del PRD en el Senado quedando esta firme al frente de la bancada y usted dirá cuál es la implicación bueno pues es que los magistrados concluyeron por unanimidad que esto iba a suceder, lo de cerrar el caso por tratarse de un asunto propio del derecho parlamentario y no de afectación a derechos políticos de los ciudadanos en este caso el senador Raúl Morón impugnó la elección de Padierna para estar al frente de la coordinación solastequista en el Senado y pidió ser reconocido como coordinador electo de la bancada dice la última instancia en materia electoral, judicial electoral que esto tiene que ver con el derecho parlamentario que ellos no se meten respecto de los argumentos sobre supuestas anomalías en el procedimiento de suspensión de los derechos partidarios del también legislador Miguel Barbosa los magistrados determinaron que ese asunto fue impugnado pero el caso aún está por resolverse en esa sala superior digamos ahí es otro apartado ya faltan 19 para las dos vamos a platicar con Candelario Pérez que es el dirigente estatal del PRD a propósito de esta resolución primero los saludamos Candelario ¿Cómo está? Buenas tardes Buenas tardes Hugo, un gusto le darte a tus órdenes me interesa auditorio gracias igualmente pues alguna implicación podría tener esto que sucedió en la sala superior del trife para la cuestión de la junta de coordinación política en Tabasco dirían algunos si se aplica el derecho comparado aquí se ha dicho que se excedió la sala Jalapa en el resolutivo este que modificó las cosas ¿Cómo toman los olastequistas esto que ocurrió con Padierna podría trascender, insisto, en un ejercicio de comparación hacia la junta de coordinación política, Candelario? Mira, primero señalarte que bueno nuestros estatutos son muy claros en el sentido de que los grupos parlamentarios se ponen de acuerdo en la Cámara de Diputados Federales y de Senadores para determinar quiénes serán el coordinador, vicecoordinadores y sus distintas áreas que tendrán como administración del grupo parlamentario que bueno, que lo que hoy ha determinado efectivamente bueno, pues es de que los senadores se pusieron de acuerdo y determinaron quién estaría al frente y que con el reconocimiento de la diligencia nacional bueno, se había propuesto que fuera la compañera Dolores quien hoy, bueno, ya queda ratificada ahora, en el caso de la Jucopo en Tabasco cuando nosotros hemos dicho que ha excedido este planteamiento es porque primero nos está respetando a los diputados que se agregaron al grupo parlamentario y por ello nosotros no estamos de acuerdo en esta parte que plantea la Sala Jalapa y que bueno, estamos esperando que la Sala Superior rectifique y bueno, y dé el cumplimiento derecho de cada uno de los diputados que están en el grupo parlamentario Candelario, que diga la Sala Jalapa que este es un asunto propio la Sala Superior que este es un asunto propio del derecho parlamentario refuerza la confianza ¿podemos hablar en esos términos? Sí, efectivamente nos da la oportunidad de que entonces hay un exceso de la Sala Regional como lo hemos planteado originalmente y que pues tenemos la confianza y la seguridad de que esto nos pueda ayudar a rectificar el caso de la Jucopo en el estado de Tabasco Ya se ha comentado que todo esto es un terreno no explorado se están sentando precedentes pero ¿volvería a la normalidad todo esto, Candelario? Bueno, digo, primero como bien lo estás planteando y que se ha dicho desde antes es inédito lo que se hizo en el Congreso y en la Jucopo y que bueno, justamente va a sentar precedentes lo que define la Sala Superior pero que nosotros tenemos la confianza que en el análisis finalmente se pueda respetar a los diputados locales en sus acuerdos que han tomado y bueno, por lo tanto regrese al grupo parlamentario del PRD la administración de la Junta de Coordinación Política ¿Saben ya en la dirigencia PRDista si el asunto está enlistado en los estrados de la Sala Superior del Trife ¿para cuándo? No, todavía no yo tengo un informe directo de qué fecha sería previsto pero bueno, por lo investigo pero lo importante para nosotros como bien lo planteas nos permite tener luces de lo que en un momento dado pudiera darse en la revisión de este juicio que hemos presentado el PRD y que han presentado los diputados locales Igual y ya es para después de la Semana Mayor y la Pascua, Candelario Ese es un hecho digo, ahorita no creo que el tribunal vaya a actuar dado que tiene también prioridades por las elecciones que trae de los estados de Chiapas de Veracruz donde están una serie de impugnaciones luego de los procesos internos de los partidos y bueno, tenemos claro que tendremos que esperar a que pase la Semana Mayor De acuerdo, Candelario una cosa más ahora que Candelaria Pérez la morenista le abona otra vez a este asunto de las pláticas ventiladas el coqueteo dicen algunos entre Morena y José Antonio La Vega que es el coordinador de ustedes en el Congreso del Estado estamos hablando del terreno de las hipótesis ¿cambiaría la posibilidad de que si se revierte esto en la sala superior el mismo José Antonio La Vega siguiera siendo el coordinador todavía está en control de ustedes los perredistas la la dirigencia o la coordinación vamos a decirlo así desde La Vega con su partido allá en el Congreso Bueno, primero señalarte con toda confianza que el coordinador del grupo parlamentario tiene todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo y bueno aparte de ello bueno el estatuto mismo como Ivente decía le da la facultad a los diputados para determinar quién es el coordinador del grupo parlamentario y en este caso tenemos la confianza de que los diputados han venido apoyando a José Antonio tiene nuestro respaldo y vamos a seguir impulsando lo que ellos han venido construyendo de unidad al interior del grupo parlamentario ¿se puede garantizar que continuará el frente de la coordinación pese a este coqueteo insisto a lo largo de lo que queda de la legislatura? Pues yo más bien lo veo como intriga y si me ocupa en un momento dado de que Morena esté preocupado por no respetar a sus propios cuadros y las invitaciones que pueda hacer a otros pero estamos seguros de que José Antonio es un agente definida con el PRB y que va a seguir impulsando este esfuerzo de Tabasco y que el PRB tiene confianza en su trabajo ¿la dirigencia Candelario Pérez habló con De La Vega sobre el particular? No hemos tenido la oportunidad de platicar porque bueno queda aquí con sus agendas pero seguramente lo haremos hasta el fin de semana este tema ¿acá en Tabasco por supuesto? Sí, claro Bueno, Candelario gracias por aceptar la llamada me un saludo Hasta luego Buenas tardes Candelario Pérez Alvarado el dirigente estatal perredista Bueno, pues vamos a ir